¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma como este que en mí brotó. Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Si alguna vez has llorado, olvido ya tu dolor. ¿Por qué no entiendes mi amor? Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe.